Don Juan Antonio Martín, presidente de Asenpas, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, este ya es la cuarta edición del concurso, ¿para tanto dan unas torrijas? Sí, bueno, es que cada año vamos a comer torrijas nuevas, entonces cada año deberemos superarnos y desde luego desde Asenpas lo que queremos es mejorar un producto tan importante como la torrija. Hay que tener en cuenta que es un producto artesano y lo que hay que hacer con los concursos es mejorarlo. Hay varias categorías a la hora de terminar el premio a la torrija. Sí, este año lo hemos dejado en torrija tradicional y torrija de sin gluten, porque creemos que ya el mercado es cada vez más amplio sin gluten y bueno, pues queremos ahí también hacer esa distinción. Mucha gente aquí en Madrid cree que la torrija es solo de Madrid, pero de eso nada, es un producto castellano, aragones, de diversos, muy diversos orígenes, ¿no? Sí, la torrija es un producto de aprovechamiento, yo creo que por las informaciones que yo manejo puede venir del siglo VIII o el siglo X, siempre era, pues utilizaba el pan duro que había quedado del día anterior, donde lo íbamos a calar en leche y luego lo íbamos a rebozar en huevo y lo íbamos a freír. De aquí hasta el día un dulce tan rico y tan exquisito como este. Lógicamente se ha ido mejorando y ahora ya se hace con un pan briot y no con el pan este del día anterior. Pero es verdad que el pan siempre va a haber que dejarlo un día reposar para que salga bien la torrija. Pero ¿por qué se convierte en el dulce típico de la Cuaresma y de la Semana Santa? Bueno, pues yo creo que debe ser por algo así como que se utilizaba más el huevo, estaba prohibida la carne, entonces los dos alimentos básicos eran el huevo y la leche y el pan, entonces yo creo que de aquí se saca un dulce. Creo que esto es la parte fundamental, la lectura que yo saco de por qué es esta época y por qué no otra. Y no se va a costear al siglo VIII o al siglo X, porque hay referencias en la Edad Media, si hay algo, pero tan tan tempranas, ¿sí? Sí, pero yo creo que incluso ante la Edad Media hay que tener en cuenta que el pan es algo que existe hace mucho tiempo, son alimentos básicos, pan, leche y huevos, entonces siempre que ha habido esto seguro que hubo alguien que quiso hacer un dulce. ¿Y cómo llega hasta nuestros días algo tan antiguo? Verdad, qué curioso, algo tan antiguo y que sea a la vez tan actual, yo creo que porque es muy exquisito, es un producto exquisito, entonces todo es muy apreciado y aparte que al ser un producto tan básico somos capaces de repetirlo en cualquier casa, en cualquier domicilio, cualquier persona se puede atrever a hacer una torrija. Pues venga, vamos al lío, empezamos con el tutorial. ¿Cómo se hace una buena torrija? Bueno, una torrija yo siempre, y aquí cuando estoy en radio me lo imagino como una piscina, pero aquí también me lo voy a hacer a imaginar. Creo que para hacer una buena torrija necesitamos dos piscinas, una de leche y otra de aceite, donde la vamos a sumergir, el pan, que ya está ahí bien reposadito, lo vamos a sumergir en la piscina de leche, lo vamos a dejar ahí que coja bien de leche y después cuando lo sacamos de aquí, lo dejamos escurrir un poquito, lo pasamos por huevo y lo metemos en la piscina de aceite. Hay que tener en cuenta que cuando vamos a freír, la fritura es una técnica de poco tiempo a mucha temperatura. Lo que no podemos hacer es cocer, porque si cocemos no sellamos. La fritura es todo lo que siempre que vamos a freír tenemos que sellar por fuera. Cuando sellamos, como encontramos aquí en esta torrija, lo que hemos hecho ha sido dejar la leche dentro y hemos hecho un sellado por fuera con el freír. Con esto lo que vamos a conseguir es que no tengan excesivamente grasa, pero a la vez va a estar por dentro muy cremosa. Si abrimos esta torrija vamos a ver que tiene una cremosidad por dentro. Claro, es que los que no somos expertos en torrijas y lo intentamos, nos quedan aceitosas. Bueno, pero eso es porque primero no conocemos la técnica bien de freír, vamos a echar poco aceite, vamos a echar poca leche. Yo siempre digo que se puede repetir, pero para hacer, por ejemplo, estas seis torrijas necesitaríamos unos cuatro litros de leche y unos cuatro litros de aceite. Y entonces así lo haríamos. Claro, ¿qué pasa? Que el desperdicio sería mucho. Cuando lo hacemos de manera más grande o, digamos, aunque sea artesano, pero con más cantidad, pues, por ejemplo, estas torrijas se fríen en 25 litros de aceite y se van a calar en no menos de 12 litros de leche. Ajá, sí, sí, sigue, sigue. Claro. Esto lo que conseguimos es, por lo que he dicho, dos piscinas, ¿no? Donde ahí está cogiendo toda la leche que necesita y friendo muy rápido y a la vez con un sellado. Para el concurso me ha dicho usted que se quedan con la torrija tradicional y la sin gluten. En otros certámenes ha habido varios tipos. ¿De cuántas cosas distintas se puede hacer una torrija? A ver, la torrija como tal solo debería llevar leche o vino, que también se hacen de vino, y frita y luego ya puede ir rebozada en azúcar o en un almíbar que debe llevar miel. Bien, esto es como se debe hacer una torrija. Después, bueno, pues todo el mundo trata de reinventarse, de adaptarse. Les podemos poner luego ya por encima algún tipo de terminación, de nata, de trufa, de chocolate, de algún tipo de ácido, frambuesa, lima. Pero realmente, la torrija, para mí la torrija tradicional es pan calado en leche y frito. Cuando llegan estas fechas en su pastelería Maracor, ¿cuántas torrijas fabrican? Pues hacemos muchas, por suerte hacemos muchas. Ya ganamos en algún concurso anterior, nos quedamos como primeros puestos. Y la verdad es que, bueno, creo que hacemos un buen producto y así por lo menos el cliente nos lo demanda. No me ha dado una cifra. Como presidente de ASEMPAS, ¿es capaz de darme una cifra de las pastelerías madrileñas cuántas toneladas de torrijas nos hacen? ¿O cuántos millones de unidades? Vamos a darlo por unidades. Yo creo que la media está estimada en que cada madrileño se puede comer en torno a dos torrijas. Por lo tanto, podemos estar valorando que unos 10 millones de torrijas podemos valorar en una temporada. Don Cristiano, usted está en la media.